Muchas gracias a Milker Montejo por siempre trasladarnos esos temas tan importantes del tránsito vehicular y hoy pues no lo había visto así en persona como ahora Marito. Buenos días y sobre todo Marito acaba de decir algo que me encantó. Revolver opciones para encontrar oportunidades. De verdad uno a veces se le olvida hacer eso y es lo que a veces ciertas instituciones de Estado no hacen o ciertos sectores sociales, políticos que de verdad podríamos encontrar mejores oportunidades para nuestro país pero buscar más y el diálogo. Sí María, hay un tema ahí muy polémico ahora puesto sobre la mesa de discusión entre el gobierno y el sector pues a quien le compete al final de cuentas el ver y activar la economía de nuestra Guatemala por la friolera de 3.445 millones que se pretende volver o convertirse en préstamos a pagar con bonos del tesoro. Andrés Castillo, presidente de la Cámara de Industria, afirmó que no se debe comprometer la macroeconomía de nuestro país porque esto genera poco a poco una mayor deuda con la cual en unos años Guatemala tal vez no sería capaz de pagar. De por sí ya vivimos en una deuda entera con tantas instituciones, de verdad que si nosotros revisamos eso yo entiendo que puede dar miedo más a estos sectores que tratan de buscar la estabilidad económica del país. Es que no hay deuda externa, María, es deuda eterna. Eterna. La que nosotros tenemos y con esto que viene encima porque es para pagar la deuda del Ministerio de Comunicaciones, pagar contratistas y pues la Cámara de la Construcción respaldó los bonos porque creen que es una buena opción seguramente se mueve algún tipo de intereses por ahí. También el señor Ricardo Villanueva del sector del agro dijo que esta deuda debe pagarse por medio del combate a la corrupción, el combate al contrabando y la transparencia y la eficiencia del gasto público. Yo pues personalmente este es el comentario de ustedes, pueblo de Guatemala. Sí creo que cada vez que Guatemala se endeuda debe ser un análisis, una investigación de investigadores que de verdad tengan el conocimiento. Sin sesgo de intereses marcados. Sin sesgo de interés para saber si realmente mejor se queda así muchas cosas de las que están en lo que se compone, se guarda y se tiene para invertir a pedir y después no se va a tener como pagar. Y ¿saben quiénes pagan todo eso al final? El pueblo. Y lo paga triple. Y muchas veces ni se usa la plata donde debe ser o como debe ser. Buenos días, ¿cómo le va la persona en la línea? Salgo, buenos días. Caballero, buenos días, es un honor. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Daniel. Daniel, por favor, su punto de vista. Sí, solo para hablar con respecto a la deuda, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, es una deuda que ya se tiene. O sea, independientemente a quién se le deba, ya se tiene la deuda. Es una deuda que heredamos. Es una deuda que no es de este gobierno, que desgraciadamente ya viene desde gobiernos atrás, ¿verdad? Estamos hablando desde el gobierno de Berché y entonces creo que de igual manera, ¿qué se puede hacer en este caso? Es una deuda que ya no nos podemos hacer para atrás, no podemos decirle a los empresarios, ¿verdad? Bueno, no se les va a pagar. Creo que tenemos que seguir adelante, tratar la manera de ver de dónde se sacan esos fondos para como país no quedar mal, ¿verdad? Ante el sector empresarial y que, quiera o no, afecta también las relaciones económicas que debemos tener más adelante con cualquier empresa. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Es bien complejo, amigo, porque igual nos vamos a pagarle a toda la gente a la que se le debe en Guatemala. Pero igual, ¿de dónde vamos a sacar la plata para después pagar hacia afuera? Entonces, como país, como proyecto de nación, volvemos a quedar mal, solo que esta vez a nivel internacional, ¿de dónde vienen este tipo de fondos? Porque no tenemos cómo pagarlos. Es aún peor y más triste que luego tampoco tenemos credibilidad a nivel internacional cuando sí se quiere hacer una inversión o hacer un préstamo para algo que sí se va a poder pagar, que es autosustenible. Nos dicen que no. Y la verdad es que yo sí entiendo a la persona que nos llamó anteriormente, por favor, le pedimos que cuelgue muy bien su teléfono porque se nos quedó bloqueado el PBX. La verdad es que es muy difícil porque, mira, Mario, se tiene que invertir en construcción, en carreteras. Yo lo entiendo, se tienen que hacer puentes. Nuestros inviernos son duros. Muchos lugares necesitan reforzar ciertas cosas, volver a hacer los puentes Baileys, esto y el otro. Y también entiendo que hay constructores desde hace muchos años que sí hicieron su trabajo, que hicieron las carreteras. Y que no se les pagó y que hay que pagarles. Y solidarios estamos claros con ellos. Yo lo entiendo y hay que pagarles. Pero, 3.445 millones. Yo no puedo ni imaginarme cuánto es eso. Es demasiado. No solo el señor Montejo lo puede tener en la bolsa ahora que está viendo. Claro, pues. No, 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 no. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Lilia de Reyes. Adelante, amiga. Pues, respecto al comentario, María René, mucho gusto. El gusto es nuestro. Por la amiga, ¿no? Yo todos los días la escucho, la veo. Está linda. Me encanta mucho. Gracias. El programa. El único comentario que tengo respecto a eso es que yo creo que ya ahora hasta los niños que vienen en camino ya están endeudados con Guatemala. Sí. Y eso es muy penoso. Gracias. Muchas gracias. A ti, amiga. Yo leí un artículo en relación a eso, que creo que son cuatro generaciones más las que tenemos endeudadas en Guatemala. No solo la pobreza por la que está viviendo el país, no solo esa lucha que tienen diariamente los guatemaltecos y las guatemaltecas con la canasta básica, no solo tantas cosas que de verdad duelen, que desangran a nuestro país, más deuda ya no se puede. Es terrible, sí, porque esto al final de cuentas va a parar a la economía del pueblo de Guatemala, que es el que tiene que pagar los platos rotos siempre, María. No hay para dónde. Porque de una u otra manera quien maneja la economía de este país y el gobierno luego termina en arreglos de algún tipo de maneras, de algún tipo de formas y el pueblo de Guatemala siempre queda en medio del sándwich, siempre. Y nosotros somos los que tenemos que pagar todo este tipo de situaciones. Yo creo que sería lindo que de pronto hubiese alguien que impulsara otro tipo de políticas, un tipo de políticas donde el mismo pueblo de Guatemala, donde la misma Guatemala pudiera empezar a producir riqueza. Si somos un país, seguimos siendo un país eminentemente rico, lamentablemente mal manejado. Imagínate, y riqueza en lo que más importa. Tenemos riqueza para poder comer, somos autosostenibles. El problema es que no somos bien manejados para que todos en nuestro país tengan que comer y no solamente de alguna verdura, de alguna fruta como lo tienen otros países. Tenemos variedad de todo, señores. Climas de verdad benditos en esta Guatemala. Que si todos pusiéramos un esfuerzo para salir adelante, no sería difícil, pero la solidaridad que tenemos que manejar como guatemaltecos no se maneja muchas veces. Buenos días, ¿cómo le va la persona en la línea? Buenos días, muy bien, aquí escuchando el tema. Muchas gracias. Mi opinión es que creo que van a tapar un huevo y van a destapar muchos más por cubrir un sector. Salen afectados los demás sectores y por ende Guatemala. Incluso yo creo que deberían analizar bajar impuestos en otras áreas en donde afectan no solo a un sector, sino hasta la canasta básica. Por ejemplo, el lado de tractores, que es para la agricultura en muchos años, se entró como un beneficio para tener una buena agricultura. Y hoy por hoy están pensando en aumentar. Creo que el pueblo sí debería manifestarse en esa área, ¿verdad? Van a cubrir ese sector y van a destapar muchos más. El gobierno debería de pensar en bajar y promover más inversión, porque el inversionista no quiere entrar a Guatemala. Gracias. Muchas gracias, amiga. Gracias a ti, de verdad. ¿Sabes también otra cosa que puede chocar para la mente y para el corazón del guatemalteco? Es escuchar que es una deuda del Ministerio de Comunicaciones. Cuando sabemos que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, lloran sangre por cosas básicas para los guatemaltecos. Tal vez choca el decir, es para una carretera. ¿Qué pasa con los niños de la zona de ese hecho que no tienen techo en sus escuelas? ¿Qué pasa con esos hospitales que no tienen material descartable para ponerle quimioterapias a los bebés? Entonces uno dice, no puede ser tanto dinero para algo, pero es lamentable que no ha habido unas administraciones pasadas. Porque el problema no en la actual, ha sido pasado de muchas. De eso hablamos. Venimos arrastrándolo desde el fondo del tiempo. María, o sea, por malas administraciones, por malos manejos, hoy estamos nosotros donde estamos. Con el agua al cuello, dentro de la embarcación, pero con el agua al cuello. Nos está hundiendo el barco. Y es triste, de verdad, con todo lo que hay. Lo más difícil es que entre sectores hay discordia, hay oposición, y esto no ayuda a que a largo plazo podamos encontrar mejores políticas para nuestro país. Porque son sectores que deberían de trabajar de la mano, estar unidos, ver cómo se ayudan, dar entre ellos ideas, opciones para sacar buenas oportunidades. Los industriales, los agroindustriales están claros de lo que se viene a la vuelta del tiempo, María. O sea, ellos están pensando en sus entidades y en sus empresas que fueran entidades longevas y que sean de largo espectro. Pero con este tipo de economía, de lo que se viene o lo que se previene, entonces es bien complicado el apostarle. Pero es que alzan la voz y protestan. Bueno, Mario, con esto tendremos que concluir el comentario del día. De verdad, muchísimas gracias. Yo solo espero que las autoridades, todos los sectores puedan ponerse de acuerdo y logren lo mejor para nuestro país. Ojalá. Lo mejor para el futuro. No piensen solo ahora. De verdad, el éxito está en pensar qué puede pasar después. Recuerde que nosotros solo emitimos opiniones a veces. Solo decimos lo que sentimos y lo que pensamos. Como guatemaltecos, lo que nosotros decimos al final de cuentas, bajo ningún punto de vista es la ley. Así que de esta forma vamos ahora con Tito y con Vale. Esos dos guatemaltecos que piensan en todo, todo, desde que despiertan hasta que se acuestan.